Cuando era más pequeña, un niño no me dejó jugar porque dijo que las mujeres no podían ser superhéroes. Entonces empecé a investigar. Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Juana Inés de la Cruz, Policarpa Salabarrieta, Rigoberta Menchú. ¿Acaso ellas no son superhéroes? A través de los años, las mujeres hemos crecido en diferentes facetas de nuestras vidas, escalando posiciones de alto rendimiento. Esto no ha sido nada fácil. Ha sido una lucha constante hasta el día de hoy. Teresa de Calcuta, maravichosa mujer que entregó su vida a los más necesitados. Juana Inés de la Cruz, décima musa, que tuvo que vestir de hombre para poder estudiar. Y fue quemada en la hoguera durante la celebración y el festejo de muchos hombres. Rigoberta Menchú, que hoy en día es un ícono internacional por la defensa de los derechos de los indígenas. Y ganadora del premio Nobel de la Paz. Juan Carpas Salabarrieta, proces de nuestra patria, que huchó como muchos por la libertad de todos nosotros hasta su muerte. Cuando fue fusilada en plena plaza a la luz del día, diciendo a todos esta dolorosa plaza. Pueblo indolente, cuán distinta sería vuestra suerte si conocíseis el precio de la libertad. Pero aún no es tarde, mete aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. La mujer emprendedora a la hora de liderar un proyecto se reconoce en la mayor capacidad intuitiva más aguda. Una mayor capacidad de comunicación, organización y sobre todo decisión. Para estas mujeres existe la fórmula mágica para alcanzar el éxito. Lo he desconocido también y a veces llevamos de nuestras propias necesidades. Yo te invito mujer, a que hagas realidad tus ideales. Mujer, piensa en grande, sueña en grande y vive en grande.